Hola, en este vídeo voy a mostrarte el Dashboard con el que trabajo los proyectos de mis clientes. Qué muestra y para qué se muestra. El Dashboard es una herramienta que me permite a mí tener toda la información del proyecto organizada y accesible en cualquier momento para mis clientes. Es un panel de control digital donde se muestran de manera gráfica y resumida los datos necesarios para que un cliente, aunque no sepa de SEO o de marketing online, entienda lo que estamos haciendo. Y en mi caso, como responsable del proyecto, poder tomar las decisiones necesarias para corregir o mejorar, en la medida de lo posible, sin mi presupuesto, los resultados relacionados con los objetivos propuestos. Como muchos de mis clientes son agencias, el Dashboard se accede mediante una ruta que no contiene el dominio de JB Moreno, sino que es una IP sin información mía. Así, pueden facilitar a los clientes el acceso al servicio, liberando así a los responsables de cuenta la tediosa tarea de trabajar las instituciones técnicas en documentos tan poco útiles como, por ejemplo, suele ser un PowerPoint para un técnico. De esta manera, se libera al equipo de la tediosa tarea. Como especialista de marketing online, mis maletines de recursos los forman una importante batería de herramientas profesionales como, por ejemplo, Screaming Frog para el rastreo de proyectos, SEMrush para la monitorización y análisis competitivo, HRF para la auditoría del perfil de enlace, Safecon para el análisis de contenidos, Xeolizer para el análisis de logs de servidor, o LinkAffinity, incluso para la gestión y ampliación del perfil de enlaces, entre otros. Claro, esto supone un costo importante, aunque lo más importante es que mis clientes se beneficien de toda esa información que generan estas herramientas y, sobre todo, se la encuentran unificada en un solo sitio, procesada y convertida para acciones concretas de implementación. Una área importante del dashboard es la del reporting. En ella se muestra, principalmente, la evolución de los últimos 13 meses, así como la estimación de tendencia de las visitas para el próximo año, aportando, además, información de contexto, como pueda ser, por ejemplo, la estacionalidad, o pueda ser eventos que hayan podido influir positiva o negativamente, como cambios de algoritmo, incidencias de campaña, incidencias como caída del servidor o cambios importantes en el proyecto, como, por ejemplo, un rediseño. En el caso del SEO, además, muestra cuánto tráfico procede de marca o cuánto tráfico procede de SEO puro. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, también muestra la evolución de los enlaces y su calidad. A veces se llega a la inacción por el análisis. Era una frase que decía mucho un profesor de marketing que tuve. Este trabajo es muy estratégico, sí. Mucho análisis, pero también es muy táctico y necesita acciones. No podría trabajar de manera más sencilla si no facilitar a mis clientes un único lugar para informarse y tener el control sobre lo que hay que hacer. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cuándo de hacerlo? O si hacerlo repercutirá en costes adicionales. Este es el área de instrucciones. El área de instrucciones muestra el índice de tareas con información útil sobre la implementación, si es más o menos importante, si se estima más o menos dificultad, si necesita recursos técnicos o como, por ejemplo, programadores o de contenido, como, por ejemplo, redactores. Esto permite planificar y preparar mejor el conjunto de acciones. Muestra también una gráfica que pone en relación las instrucciones implementadas con respecto de la evolución de la visibilidad. Luego, en sí, el documento no deja de ser un área técnica y hay información puramente técnica, hay poca literatura. Aunque, como los clientes no tienen por qué saber, siempre muestro algo de información para que los curiosos lo puedan ver. El inventario de contenidos permite tener bajo control qué URLs traen tráfico y por qué palabras claves lo han hecho. Así, también muestra si hay algún tipo de error, como pueda ser contenido pobre o pueda ser alta similaridad, etcétera, etcétera. Permite también trabajar en el dashboard la planificación para ganar nuevos territorios de palabras clave que queremos alcanzar siguiendo la hoja de ruta del Keyword Research. Hay mucha más información en el dashboard. Alertas de seguimiento de tráfico o instrucciones fuera de plazo. Información de reputación online con avisos de posibles problemas. Gráficas que muestran la calidad y la importancia de las palabras clave por las que captamos tráfico o muestra la evolución de las posiciones conseguidas a lo largo del tiempo. Tablas comparativas de competidores y, por supuesto, mucho más. Si consideras que podemos trabajar juntos en tu proyecto y quieres beneficiarte de las ventajas de trabajar con mi dashboard y una metodología de trabajo clara, te animo a que contactes conmigo, me solicites una demo o un presupuesto. Y si no, también puedes suscribirte al boletín para estar al día de lo que publico. Espero poder ayudarte en breve.